Hola a todos soy el poderosísimo Jaulucha, aquí con la noticia que me apoderé de este hermoso canal, con los chingones, maravillosos suscriptores que tiene, bueno continuo con la noticia de que el wey que maneja este canal, no tuvo tiempo para grabar y editar el audio que disque, porque la universidad es importante y que por más que ame hacer vídeos para sus suscriptores, tiene que darle prioridad a sus estudios y todavía el pendejo se metió a estudiar una ingeniería, F por él. Yo le dije que dejará la universidad, que se dedicara a Youtube pese a que el contenido que hace no tiene mucho futuro, eso es lo que le gusta pero bueno, dice que cuando pueda y deba usar la voz para vídeos, que tenga que usar la voz lo hará no importa que no duerma por días, él lo hará para que quede chingón el vídeo, porque este sábado se debía subir una teoría barra fanfic de Koharu Yash, del cómo será su relación a futuro, y para la próxima semana la importancia y futuro de Goku en el anime, bueno quedó más que claro el por qué yo haré más vídeos, ahora si sin tanto relleno comenzamos con esta mierda. Top 5 Prodigios en el anime Pokémon Para empezar, hay que primero saber que es un prodigio, según el diccionario de la Real Academia Española hay 4 significados, 1. Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza, 2. Cosa especial, rara o primorosa en su línea, 3. Milagro, hecho de origen divino, 4. Persona que posee una cualidad en grado extraordinario, aplicando esto a lo que es el mundo Pokémon y al concepto de lo que es un entrenador Pokémon Podríamos decir que es, podríamos decir que un entrenador prodigio es aquel que posee habilidades fuera de lo normal sin necesidad de aprender de alguien que le enseñe, un maestro para ser más claros, teniendo un buen nivel de entrenador a corta edad con un potencial a futuro muy grande. También se tomara factores externos como el entorno en el que se desarrollaron así que tomando esto como base, podemos decir que estos entrenadores son 5. Trip, este entrenador que muchos lo toman como un copia y pega mal hecho de Paul, es un entrenador prodigio, aunque ante los demás de la lista se queda corto, el hecho que quede en este puesto es que si, demostró que tenía potencial pero lo que lo limitó, fue sus actitudes de superioridad que mermaron sus habilidades, que ya tenía aún así demostró un nivel ligeramente mayor a la media. 4. Soyer. Aprendió unas cosas de él, gracias a la experiencia de Ash, tal vez no las aprendió de manera directa, pero tuvo algo de donde basarse para avanzar. 4. No todo en el anime son batallas, también hay concursos y performance, este puesto me costó mucho trabajo escogerlo entre Serena, Tony May y ya que estaban muy parejas pero después de un exhaustivo análisis, decidí darle este puesto a Serena, porque... Independientemente si Serena sea buena o mala pokebill, se queda en este puesto porque para ser una novata presionó a Arya, cuando la reto para ser la reina de Kalos, la reina de Kalos podría ser lo equivalente a un campeón en las batallas, por si fuera poco también es algo más creativa, ya que con su equipo tenía opciones limitadas y aún así logró hacer exhibiciones muy llamativas, por eso Serena se queda en este puesto. 3. Paul. Paul se queda con este puesto ya que sus habilidades como entrenador eran fuera de los convencionales siendo frío, analítico y con métodos de entrenamiento que si bien no eran los más éticos, eran efectivos, contando con una gran experiencia empírica, queda en este lugar ya que no contó con alguien que le enseñara como ser entrenador, valiéndose de su propia cuenta, es verdad que gracias a Ash logró mejorar más rápido pero fue algo mutuo. Igual algo a tomar en cuenta es, que sus métodos de entrenamiento eran efectivos a corto plazo por lo que solo, sería cuestión de tiempo para que se quedara estancado. 2. Ash. El inmortal queda en este puesto ya que Ash cuenta con algo en particular y son sus métodos de entrenamiento y sus estrategias, el primero sus métodos se demostraron que son muy eficaces a largo plazo por lo que puede quedarse algo atrás en ocasiones y sus estrategias son poco convencionales pero son efectivas denotando una gran inteligencia creativa. 3. Ash. Por lo que Ash al iniciar su viaje y todo lo que logró en la primera temporada, fue el resultado de puro instinto, el problema era que Ash era muy impulsivo aún así, se dejó en claro que Ash era alguien superior a la media de entrenadores. Con lo que aprendió de la escuela y combinando su experiencia lo llevó a un nivel muy alto, aunque a esas alturas la educación recibida solo le ayudó a reforzar lo que ya había aprendido. Antes de decir quien es el ganador de este top, quiero aclarar que algunos entrenadores que piensen que pueden entrar en el top como Gary, Alan entre otros, la mayoría de estos no entrarían ya que son preparados para ser entrenadores o solo tienen poder bruto, en caso de Gary o Dante que fueron preparados para ser entrenadores, y entrenadores como Alan que solo tenían poder bruto y no tenían algo más que los hiciera destacar. 1. Gladio. Gladio queda en este lugar por el hecho que en las condiciones en las que se desarrolló fueron muy limitantes para crecer como entrenador puesto a que estaba en una isla donde habían pocos entrenadores fuertes, desde que llegó Ash tuvo a alguien con quien rivalizar. Y vemos que están al mismo nivel, que quiere decirnos esto bueno, que Gladio en todo el tiempo que estuvo en la isla, que no tuvo a alguien que lo orientara, estuvo rivalizando con un Ash experimentado que había viajado por 6 regiones, si no fuera poco las estrategias de Gladio y el estilo de pelea de él son muy eficaces tanto a corto y largo plazo, ya que Gladio es directo, frío, calculador y no escatima en gastos, y es por eso que para mi Gladio es el mejor prodigio de todos. Si llegaste hasta este punto del video es que te interesó, hey, no me engañas, vamos, suscríbete y ya que estás de paso activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que suba los sábados con videos de este estilo, los domingos que hará reviews divertidas mi amigo Jaulucha y muy posiblemente los miércoles con videos sorpresa, ya sea una parodia, información sobre mi hackroom o ya veré que chingados haré. Así que hasta aquí dejo el video, nos vemos en la próxima.